Y que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi gente como están rompiendo con las expectativas Mi nombre es Jonathan Ventura y en esta ocasión vamos a reaccionar a una música que me acaban de compartir vía Instagram Este artista se llama Leiran, señores no sé de qué país es, no sé de dónde viene Lo vamos a reaccionar, lo vamos a textear aquí en el canal y vamos a ver qué tal Es un remix, se llama Tumbao Remix y hay varios artistas cantando aquí Yo quiero, señores, ver, no sé si es un reggaetón, no sé si es una balada, no sé lo que es Porque me acaba de llegar en caliente, se estrenó hace 17 horas Otra cosa, señores, que quiero decirle, si usted es artista y distribuye su música por OneRPM Music Pásenmela, que la vamos a reaccionar acá porque tenemos el permiso oficial De la distribuidora más grande de Latinoamérica, OneRPM Music Distribuye tu música por allá para que esté completamente protegida Así que vamos allá, mi gente, vamos a video reaccionar al tema Vamos a hacer el cambio de pantalla Y vámonos, señores, a video reaccionar y a ver qué es lo que nos dice esa gente Vamos allá, aquí tenemos, yo me pongo en pequeñito Y vamos a ver, señores, me dicen que es un remix Vamos a ver qué es lo que, vamos a ver qué es lo que ustedes dicen Lo ponemos en grande Se llama Tumbao y es un remix Y vamos a ver en tres minutos a ver qué es lo que nos trae esta gente El tema lo va a interpretar Leighton, Leighton, Mesita, Piper, Lau, Graham, Fanox, BB, Angus, Padilla y DJ Ronel Vamos a ver qué es lo que es Rompelón Durísimo, me suenan como argentinos ellos, loco Uy, una chica Es como un mambito, loco, durísimo Con este Tumbao, mami, voy pa' tu casa A ver si me quiere, si no, me rechaza Es que como tú, yo sé que es tan escasa Yo te traje un reo, te dejo la casa Con este piquete viaja a Arolinia Puey Si quiere que la chiche me pida, su a mi day Yo me robo a su huacha mientras él juega la play Nosotros somos turros y ustedes son fey Con este Tumbao, mami, te doy clase Me puso al tan X, posible que me rechace Ahora que me ve, me pide que la abrace Yo le di muy rico, me pide que me case Con este Tumbao te llevo pa' mi casa Arranco en el baile, termino en la plaza Cuando te veo morena yo no sé lo que... Señores, primera vez que escucho este Tumbao Se parece, tiene como un flowcito de reggaetón Tiene como mambito, tiene trompetica Y díganme qué loqué con esta música, gente ¿Qué me pasa? Por un poco tu amor me tiro a una terraza Le mete duro Oh, Uruguay, gente, uruguayo Ok, sí, son de Uruguay Porque Montevideo es la capital de Uruguay Así que ya ustedes saben, si me ves desde Uruguay Bienvenido a mi canal de YouTube Mi nombre es Jonathan Ventura Y aquí vamos a estar viendo reaccionando a música de verdad Y de gente que está empezando Que le está metiendo duro Así que vamos allá Recuerda dejarme ahí debajo en los comentarios A qué quieres que video reaccione Y seguirme en Instagram Que te lo voy a dejar por ahí también Le mete duro el chamaquito Es que como tú yo sé que están en casa Yo te traje un bailote en la plaza Pero es que me gusta Porque es que tiene como el tumpa-tumpa de reggaetón Tiene trompeta y tiene como una maraca Loco, es como un sonido completamente nuevo Que nunca lo había escuchado Oye Es como... Parece cumbia también Esto rojo con este tumbao Lo mueve de lao Mami, tú me dejas loco Te veo y me siento coronao Siempre conectao En la habitación la choco En la disco bailamos pegado Lo hacemos callao Que nadie se entere tampoco Déjame vivir hacia ningún lado Que nadie lo ha notado Esto que tenemos entre nosotros Como esa rubia a mi me encanta Por eso se comenta que le gusta lo que cantan Si está prendida la moto en la volanta Está resaltando entre tantas Durísimo, la verdad Tú ves, ahí tiene como el tata-tata-tata-tata De reggaetón, durísimo Y si le metemos una bocinita Y si le metemos una bocinita A ver cómo cae Si okey, 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 si okey Durísimo, durísimo ¿Y cómo es que dice? ¡Ay, papi! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Tengo una becita con un par de cariñitos Me pongo cariñosito Al oído ya me dice que soy su bomboncito Mientras la ropa le quito y le quito la gana Le gusta mi facha, la chapa pa' atrás A eso a ella le encanta Las air for one Tan siempre que resaltan Y la nena se va con el que canta Con este tumbao, mami, voy pa' tu casa Uy, durísimo, le mete el pan Pa' ver si me quiere y si no me rechaza Es que como tú, yo sé que es tan escasa Yo te traje un bailoteo en la plaza Ok, es el, es el, es el remix Durísimo Ok, Argentina Ahí hay uruguayo y ahí argentino, ¿no? Durísimo Tumbao Remix Durísimo, señores Tumbao Remix Señores, muy duro el tema Muchísimas gracias por la recomendación Recuerda que si quieres que el video reaccione a más música Por favor, coméntamelo ahí debajo Este tema ha estado explosivo Me encantó muchísimo Y recuerda que si distribuyes tu música Por OneRPM Remix Mándamela Y recuerde seguirme en Instagram, señores Vamos allá Rómpelo